Porque, desde que ella me faltó, tú fuiste como mi mamá. Y yo te doy las gracias por todo. ¿Cómo vas a decir que no dice nada, Sergio, si pone palabras tan lindas para tu propia madrecita? No dice cuándo viene, Amador. Es tan buena enfermera, mamá. Yo la necesito tanto. Por eso es que yo creo que... debemos doblarle el sueldo. Sí, hija, yo comprendo. Y tu padre también va a entenderlo. Basta. ¡Basta ya! Ya es suficiente. No voy a permitir que continúe esta farsa. ¡Álvaro! Que se sepa la verdad. Que se sepa de una vez toda la verdad. Me voy a aceptar el ofrecimiento de don Pedro. ¿Seguro? Allá voy a vivir. ¡Ay, qué bueno! ¿Y ya sabes cómo es eso? Bueno, justo tengo que ir a hablar con doña Charo para que me explique todo. Confabulándote en contra mía. ¡Escondiéndote de todo! Yo no tengo que esconderme para leer una carta de mi hija en mi propia casa. ¿Ah, sí? Pues mira lo que voy a hacer con la carta de tu basterosa, bastarda. Mira, mira, mira lo que hago con esto. ¡Mira! Quiero que me prometas que estaré al tanto de Lucecita. Tú eres la única persona que puede evitar que mi contacto con ella se rompa, aunque me aborrezcas. No puedes olvidar que tú y yo tenemos una hija. Perdone, señora. Yo no sabía... No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiere otro café, doctor? No, gracias, Modesta. Ya fue suficiente. Dime, Modesta... ¿Crees que Gustavo y Lucecita se hayan ido juntos? ¿Juntos? Y quiero decir que se hayan visto en el tren o en la estación. Eso sería imposible, señor. Además, ella escribió recién y mandó saludos para todos. No sabe que el señor Gustavo está allá. A ver, dígame. ¿Por qué estás así tan calladita? No, por nada. ¿Ha tenido algún problema donde los Mendoza? Anoche, cuando entré a la cocina antes de venirme, estaba allí Doña Graciela con el doctor Álvaro. ¿Y? No tiene nada de malo, mamá. Desde que yo me acuerdo, el doctor siempre ha estado por la casa, ¿no? Sí, pero cuando me vieron, se pusieron muy nerviosos. Como si los hubiera encontrado en algo privado, algo secreto. ¿Cómo que, mamá? No sé. Pero sus miradas eran tan raras. Y encima, un rato antes, cuando el doctor estaba bebido... Dijo que le parecía extraño que Lucecita y el señor Gustavo hubieran viajado al mismo tiempo para la sierra. ¿Pensé que mamá ya había hablado con usted? No. Para mí no es novedad, pero francamente me parece que... Yo sé lo que va a decir. Pero es que la pobre Mirta merece un aumento de sueldo. Yo creo que el doble estaría bien. ¿El doble? ¿Y por qué? ¿Cómo premio a su entera dedicación a mí? Dese cuenta, papá, lo que significa... Estar en todos los detalles con una enferma, atendiéndola. Una enferma que no puede valerse por sí misma. Complózcame, papá. ¿Sí? No sé, pero... A mí me parece que ella gana bastante bien. Quiero recompensarla por lo buena que es conmigo. Yo le estoy muy agradecida por sus sacrificios. Es su trabajo, Angelina. Y si ella te exige un aumento, dile que se vaya. Que buscaremos otra enfermera. Y de mí no me ha exigido nada. Papá, jamás yo pensé que usted me fuera a negar el dinero así, en esa forma. Yo que no gasto nada, yo que no paseo. No me doy ningún gusto en la vida. Papá, por favor, yo se lo había prometido y ahora voy a quedar mal. Pero no es tan fácil lo que pides, Angelina. Gustavo es el que envía el dinero para los gastos. Y es muy riguroso al pedir las cuentas. No creo que autorice el aumento. Y como están las cosas, no creo que sea lo más conveniente. Usted no tiene que justificarse con Gustavo. Yo asumo toda la responsabilidad ante él. Él a mí no me puede poner reparos. Está bien, pero solo si tú te haces responsable. Espere, papá. No se vaya. ¿Qué más quieres, hija? Preguntarle qué le pasa conmigo. Ya no está tan cariñoso como antes. No, son ideas tuyas. No, no me engañe. No será por lo de la nota de Lucecita. Todavía no me ha disculpado. Eso lo hizo una mujer celosa, papá. Fue un error. No puede ser solo un error. El querer desprestigiar a una chica decente. Bueno, quizás me excedí. ¿Por qué le interesa tanto una infeliz como ella? Angelina. La defendió a capa y espada. Y lamentó muchísimo que se fuera de esta casa. Hasta se ha distanciado de mí, de su hija, por culpa de ella. No le eches la culpa de esto a nadie. Si alguien cambia de actitud contigo, solo tú eres la responsable. Y si hablamos de cambios, la que debería empezar a cambiar eres tú, Angelina. Apenas llegué, me dijeron que estabas aquí. Sí, estoy esperando. ¿Sabías que Lucecita también se fue? Ah, la muchachita. Sí, ya me enteré. La hacienda queda muy cerca de su casa. Por favor, Álvaro. He venido a buscar a Graciela. Tengo la quermés de los niños encima y me faltan algunos detalles de la organización. Si la chica vive cerca a la hacienda o no, ¿qué puede importar ahora? Es que tu hermano está tan lejos de Angelina que... Sé que la situación de Gustavo y Angelina te preocupa. Pero angustiándote de ese modo, no vas a conseguir que se arregle. Pero es que siento que sí puedo hacer algo, que no puedo seguir callando, Emilio. Voy a decir la verdad. Voy a descubrir la terrible mentira de Angelina. Te pido que te calmes. Reflexiona bien antes de actuar. Me estoy volviendo loco, Emilio. No podré mantenerme más tiempo callado. Es un demasiado secreto para llevarlo encima. Es mi hija. Pero figura como hija de otro hombre. Y lo más terrible, esa hija mía que yo creí un ángel ha sido capaz de fingir, de mentir y de martirizar a todos los que la aman. Es demasiada carga para un hombre. Demasiado dolor. No me lo puedo callar. Tengo que decir la verdad. Voy a enfrentar a Angelina. ¿Qué pasa? ¿Se siente bien? La discutí con su padre. Discutimos por tu maldito aumento. Pero quédate tranquila. Ya te lo conseguí. Gracias. Muy amable. También discutimos por la tal Lucecita. Parece que esa mosquita muerta se conquistó a todos los hombres de esta casa. Por suerte ya salí de esa. Ahora solo es cuestión de que poco a poco la vayan olvidando. La esposa de Don Pedro es la hija de Rosa Camejo. ¿Cómo has crecido? ¿No te acuerdas de mí? No. No, disculpen. Bueno, pasa. Pasa para explicarte lo del trabajo. Siéntate. Pedro me dijo que vendrías. Tu nombre es Lucecita, ¿no? Sí. Ahora que ha llegado el patrón, necesito que alguien me ayude con la casa. Cuando él no está, yo puedo sola. Pero ahora no me alcanza el tiempo. ¿Tú crees que podrías quedarte a dormir aquí? Sí, sí, señora. Bien. Entonces lo del sueldo lo voy a... No, no importa. Eso no importa. Con tal que yo tenga techo y comida, aquí quiero más. Sí. No, hijita. Algo tienes que ganar. ¿Tú crees? ¿Cuándo puedes empezar? Bueno, ya mismo. Si usted quiere. Yo después puedo ir a buscar mis cosas y ya. Entonces, puedes empezar con estas botas. Están todas sucias. Es que el señor se la pasa calvacando todo el día. Entre el lodo y la tierra. Ya lo vas a conocer cuando vengan a almorzar. Ay, y hablando de eso, mejor me voy a la cocina a preparar la comida. Si no, no la voy a tener lista. Gracias. Bueno, aquí no puede encontrarme. Va a pensar que me fui lejos. Ese debe ser el patrón. Recibe lo que yo ya salgo. ¿Usted es el patrón de la casa? Buenos días, ingeniero. El señor es el ingeniero y trabaja aquí en la hacienda. Buenos días, Charo, señorita. Venía a buscar al señor, ¿está? No, ya salió para los sembríos. Entonces, mejor voy a darle el alcance. Con permiso. Yo pensé que era el patrón. Me puse nerviosa. Yo también. Pero ya lo vas a conocer cuando regresen para almorzar. No debes ponerte nerviosa. El patrón es muy amable. No. 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 Gracias por ver el video. Señor González, tenemos un problema. Parece que una de las piezas de la trilladora se ha averiado. ¿Me acompaña, por favor? No hay modo, ingeniero. Se ha robado el eje. Ese eje solo se puede comprar en Lima porque... ...aquí no se puede conseguir repuesto. ¿Y esto? Si es que no hay que mandarlo a traer desde Europa. Ahí sí que nos retrasaríamos, señor González. Bueno, entonces hay que ir a traerlo. Necesito que parta para Lima lo antes posible. Pierda cuidado. Primero voy al pueblo a poner un telegrama a Lima para que me tengan todo listo. Después preparo mis cosas y parto enseguida. Qué mala suerte. Pero nada ganamos lamentándonos. Hay que actuar de una vez. Mejor que parta. Permiso. Con lo bien que iba la máquina, ¿no, patón? Toma, patrón. Gracias, Pedro. Pero tú sabes cómo están las cosas en las tierras... ...que bordean la hacienda al otro lado de la quebrada del río. Ahí nomás, patrón. Están sin cultivar. Escuché que hay varios juicios contra los dueños. ¿Cómo y la gente? Nada, patrón. Tienen que salir nomás. Mal repartidas están las cosas, Pedro. Uno aquí se lamenta porque se le malogra una máquina... ...y se le va a retrasar la producción. Y otros que ni siquiera tienen un poco de tierra que trabajar para alimentar a su familia. Qué injusticia. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál invitación? Para el cambio de mando en Palacio. Yo misma vi la invitación. Y otra para Gustavo y Angelina. Ah, también llegó la del club para la recepción. No me digas que no revistas tu correspondencia. No creo que Graciela abra tus cartas antes que tú, ¿no? ¿O sí? Esto ya es el colmo. Yo estaba segura. ¿Cómo iban a dejar de invitarnos a la toma de mando del general Cáceres? Ay, va a ser el acontecimiento social del año. Claro, después de la cena maravillosa que diste por fiestas patria. Ay, Dios mío. Vamos a tener que revisar nuestros roperos. Tal vez comprarnos algunos vestidos para la ocasión. Tendrá, mamá. Yo no asistiré. ¿Cómo? Pero, hija. Gustavo, no vendría. No le interesan esos eventos. En ese caso, iremos nosotras. Sin Gustavo de ninguna manera, mamá. Y menos así. Ya me imagino los chismes. Pobrecita, la inválida. En silla de ruedas y sin marido. Ay, hija, no hables así, por Dios. ¿Qué quieres? Ha llegado el padre Emilio. Quiere hablar con usted. Está en la biblioteca. Ay, qué fastidio. Debe ser para la dichosa que hermes esa. Iré a atenderlo, ¿eh? Después hablamos. Mire, mi niña. Le he preparado un jugo bien nutritivo. Hasta beterragas y dos huevos le he puesto. Receta de mi abuela. Y estas flores. No crea que son cualquier flor, no. Son las que están sembradas en la maceta que están frente a mi cuarto. Yo misma la corté. Déjalo allí. Vamos, mi niña, que está fresquito. Llévate de aquí esa asquerosidad. ¿Qué pasa, Peppa? Ay, señorita Mita. Yo quería halagar a la niña porque me había regalado un vestido. Es tan bonito. Parece un sueño. No lo dudo. Ay, estoy segura que te va a quedar muy lindo. Siempre y cuando logres entrar en él, ¿no? Claro que una no tiene el cuepecito que tiene la niña. Pero con un arreglito aquí y otro por allá, me va a quedar de maravilla. Tome. De eso a la niña que está muy flaca. Permiso. Bota esa cosa a la basura. Negra infeliz. Ya, modestita, pon el alfiler rapidito. Peppa, no alcanza la tela. Ay, ¿cómo que no alcanza? Vamos a tener que comprar más y te va a salir carísimo, fefa. Además, quedaría todo remendado y se vería así, gorda. Fea y sin formas, ¿verdad? Qué feas cosas, me dice Modesta. Ay, se rompió. Claro. Si me tienes toda atada como camachinchano. Creo que es mejor que esperes a que Gustavo regrese de la hacienda. Angelina puede reaccionar mal si se entera que tú sabes la verdad. No sabemos cuándo volverá. Y no puedo continuar con esa mentira. Comprendo tu vemencia por resolver las cosas. Pero ahora, tienes que ser más astuto que la misma Angelina. No vaya a ser que cometa un disparate y... Si hubiera sabido que estabas en mala compañía, hubiera esperado para hablar contigo. Es mejor que me retire. Tengo que hacer varias gestiones importantes en el centro. Si has venido a hablar de la Kermés, espero que esta vez aceptes mi propuesta. La última vez no mostraste mucho entusiasmo. Solo vine a decirte que lo he pensado. Y que me parece muy buena idea lo del número de zapateo. Solo resta hablar con Amador. Vaya, qué bueno. Pero te voy a agradecer que tú se lo comuniques. Así será. Me alegra poder desentenderme de todo esto. ¿Tanta era la carga? No, no, no. No es eso. Lo que pasa es que ahora tengo que pensar en la ceremonia que habrá en Palacio. Y claro, convencer a Angelina para que asista. El hecho de que esté inválida no significa que se prive de un acto social de tal magnitud. ¿No te parece? Claro. Yo no estaría tan tranquilo con ese tipo cerca. ¿Estás seguro que no hay peligro? Ninguno, hombre. El señor Gustavo es una buena persona. Estoy seguro que él ayudará a Lucecita si tiene algún problema. Además, es casado y tiene una esposa que está enferma. De todos modos... Oye, pero si has decidido no ir, por lo menos deberías escribirle una carta, ¿no? Una carta que diga y no diga. Que le pidas pero sin rogar. Que le digas que estás triste pero que no estás llorando. ¿Entiendes? No, ni una palabra. Tienes que decirle que le extrañas pero que no te estás muriendo. Algo sencillo pero con mucho tacto. Si te muestras como la víctima, Lucecita se nos crece y se va con el primer paisanito que se le cruce por el camino. ¿Estás loco? Ay, Sergito. Yo debería escribir mi libro. Con las mujeres la única cosa lógica que vale es la ilógica. A las mujeres les gusta sentirse confundidas. En duda. Porque si tienen la seguridad de que uno se muere por ellas, ¡zas! Enfilan para otro lado y se buscan otro anzuelo. Yo no sé si reír o llorar por tus consejos. Tú solo hazme caso a mí y vas a ver cómo la palomita se posa suavemente en tu nido. Eh, 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 ¿qué haces? El doctor puede venir en cualquier momento. Ah, no te preocupes, hombre. ¿No dices que se fue para el hospital? Tranquilo. Creo que si tienes tantas dudas, yo mismo te puedo escribir la carta. No, gracias. Después del trabajo vamos por unos piscos y... No, disculpa, pero no puedo. Quedé con Amador en enseñarle a leer y hoy es su primera clase. Bueno, tú te lo pierdes. Pero de todas maneras te voy a hacer un borrador. Querida Lucecita. No, eso es muy amable. Total, ella se fue, ¿no? Lucecita. No, eso es muy personal. ¿Qué tanta vaina, hombre? Envíale un telegrama que diga. Ven, stop. Rápido. Somos hombres, caracho. Tenemos que imponernos, ¿no? Bravo, bravo. Extraordinario. Y este es otro pasito, padre. No, 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 no. Está bien, Amador. Ya encontramos el número adecuado. ¿Antecuado? No es para tanto, padre. Yo también le puse ritmos míos. No todos de los abuelos. Me refiero que está bien con el primer número. Ah, bueno. Graciela tenía razón. Lo haces muy bien. Si la patrona lo dice, yo me siento muy feliz de ser el invitado especial de su jarana. Germés. Este mes y todos los meses, ¿usted qué le paga? Contar que sea para los niños pobres, está bueno. Los chinos de la danza del dragón me dijeron lo mismo. ¿Los chinos? Sí, Vicente, el de la pulpería. También aceptó ser nuestro invitado. Él y tú van a cerrar la celebración con un contrapunto que... ¿Qué contrapunto, padre? Este más va a ser un duelo. Amador. Está bien. Se puede decir que va a ser un duelo, pero de talentos. Amador, te he estado buscando por todas partes. Disculpe, padre. Tienes que avistar el coche. La señorita Angelina quiere que la lleves al almacén. Bien, zapateador. Nos vemos en los ensayos. Permiso. Cómo no, padre. ¿Y tú qué estás esperando? Prepara el coche. Sí, señorita. Señora, una caridad, por favor. Señor, una caridad para este viciado de guerra, por favor. Señor, señor, una caridad, por favor, para este viciado de guerra. Espero que esto lo alivie en algo. Gracias, señor. Nos aliviará algunos. Disculpe, no lo entendí. Lo repartiremos entre varios, allá en el hospital. ¿Me permitiría ir con usted al hospital? Sí, señor. Sí, señor. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y pocos se animan a venir acá? Yo solo quise... pobre gente. Sí, pobres. Pero si más personas se animaran a ayudarlos, podrían paliar su dolor con una mejor alimentación y un poco de afecto. Dos ingredientes que bastaría a muchos para poder rehabilitarse. Me imagino que muchos de ellos pelearon en la guerra por nuestro país. Usted lo ha dicho. Estos hombres dieron su juventud por sus ideales. Estoy seguro lo volverían a hacer si tuvieran sus piernas sanas. Pero ya ve, no hay mucha gente que se ponga la mano en el corazón y dé algo por ellos. Sí, es cierto. Somos muy egoístas. Desgraciadamente, la solidaridad por ahora no es un valor, doctor Reburego. Vivimos tan pendientes de nuestras desgracias, de nuestros problemas... ...que no alcanzamos a ver la verdadera tragedia humana. Quiero un tono más fuerte, más agresivo. Ya estoy cansada de los tonos pasteles, mamá. Como si todavía fuera una niña. Sí, tiene que ser un gran vestido. El más hermoso de todos. Angelina, Angelina. No sabes lo feliz que me siento que nos acompañes a Palacio. Sí, ya estoy cansada de estar encerrada. Quiero salir y enfrentar lo que soy. Una mujer inválida, abandonada por su marido. Ya me imagino los chismes. Este es uno de nuestros modelos más exclusivos. Este es muy elegante, ¿no te parece? Sí, pero es muy convencional. Yo estoy buscando algo diferente. Ajá. ¡Ay, mira este precioso! A ti el azul siempre te ha quedado divino. ¡Ay, este! Pero, hija. El diseño es poco convencional, pero es la última moda en Europa. Angelina, por Dios, ¿ese modelo? Es justo lo que necesito. Además, tiene un escote bien pronunciado. Eso es lo que yo quiero. Hija, ¿qué va a decir la gente? Tú eres una hija de familia. Por favor. Tu abuela pondría el grito en el cielo. Mamá. Sí, de todas maneras voy a ser el centro de atención por esta maldita silla. Así que si voy a despertar compasión, también quiero ser admirada. Que nadie deje de notar mi presencia. Tú no tienes necesidad de hacer eso, hija. Todo el mundo te quiere mucho. Nadie te va a compadecer. Yo le juro que yo voy a disfrutar esa noche en Palacio. Voy a ir a saludar al nuevo presidente, como la Angelina que soy. Seguramente nuestro Angelito nos va a mostrar lo que compró, ¿no? No creo que a tu papá le interese mucho. Mamá, no hay problema. Mamá, papá seguramente muchas veces le ayudo a usted a escoger sus vestidos, ¿no? Ábrelo, Mirta. ¿Qué me dicen? Bueno, supongo que ese silencio es por lo lindo que está, ¿no? Ahora sí que voy a estar a la moda. ¿No lo crees, papá? ¿Y usted, abuelita? Ay, estoy loca por ponérmelo. No hubo manera de convencerla para que eligiera otro vestido. Bueno, lo más importante es que se animó a salir, ¿no? Sí, pero esas extravagancias, doña María. Pero es joven y bonita. Tiene derecho a elegir lo que le guste. Y más si está de moda. ¿Tú qué dices, hijo? ¿No es maravilloso que a pesar de estar en esa silla, se anime a salir? Sí, mamá. Y todo lo hace por Gustavo, para impresionarlo. Para él no debe ser difícil estar enamorado de Angelina. Es tan buena, tan dulce. ¿Alcánzame la peineta? Está sobre la mesita. Usted tiene buenas piernas. Y le conviene ejercitarlas, ¿sabe? Te pago para que me sirvas. Ah, por cierto. Un momento. Te dije que ya está concedido. No me lo han dado. Ya lo recibirás. No me has dicho nada de mi nuevo vestido. Eres la única que no me lo ha celebrado. Me queda bien. Ay, ¿con qué desgano lo dices? Te molesta que yo me haga aún más bella. Por mí puede verse como quiera. Yo no estoy compitiendo con usted, Angelina. Todas las mujeres competimos entre nosotras. Y aunque mi marido no te ha hecho el menor caso, yo sé que a ti te gusta. ¿Y a quién le hará caso su marido, no? Ay, porque a usted tampoco le hace. Cuidado, eso no te lo consiento. No me provoque entonces. Y volviendo al tema que me interesa. Además de ese supuesto aumento que me consiguió, usted me debe algo. ¿Yo? ¿De qué? Cuando la ayudé en aquella maldad con la mucamita, ¿recuerda? Fui yo quien delizó el papel en el bolsillo de Sergio. Fui su cómplice. Usted me prometió una recompensa. ¿Cuál es tu precio, Mirta? Álvaro. ¿Qué? Angelina. ¿Te sorprende mi nueva imagen? Dime qué te parece. Estás linda, como siempre. Gracias. Tú siempre tan halagador. Ven, siéntate. Quería hablar contigo. Lo que pasó ayer... No te preocupes, Álvaro. Un momento malo lo tiene cualquiera. Solo que dijiste tantas cosas raras. ¿No entendiste por qué las dije? No, por supuesto. Yo lo único que quiero es tu felicidad. Y me duele ver que actúas de manera equivocada. Insisto en que en este momento deberías estar junto a tu marido. Irte cuanto antes a la hacienda. Álvaro, ¿cuántas veces voy a decir que yo no me siento a gusto allá? Es que nadie me entiende. Yo necesito ciertas comodidades. Si ustedes supieran lo que es estar inválida. Angelina, ya basta de fingir. Álvaro, yo... Basta, Angelina. Ya basta de fingir. Tus piernas están sanas. Yo sé que puedes caminar. Es inútil que intentes disimular conmigo. Tu comedia me horroriza. No estás inválida, Angelina. Nunca lo has estado. Eso es mentira, es mentira. 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 ¿Te acuerdas de ese frasco con el preparado de Mirta? Lo puse aquí antes de salir. Y cuando volví en un momento después estaba en tu mesa de noche. ¿Quién lo cambió de lugar? No fui yo. Te dije que fue Mirta. No es cierto. Yo estaba allá afuera. Y sé que nadie entró. Tú me fuiste. No te darías cuenta, pero Mirta vino. Ella me lo alcanzó. Fue así como te lo estoy diciendo, Álvaro. Te lo juro. Porque yo te iba a engañar así. ¿Cómo tú puedes pensar semejante cosa de mí? No sigas, Angelina. ¿Te duele demasiado oírte? Me espanta ver lo bien que sabes mentir. ¿Por qué no me crees? Yo te juro que... Cállate. Cállate y no me jures más. Hablé con el doctor Elliot. Me lo encontré en un café en el centro. No se había ido de la ciudad. Me lo contó todo, Angelina. ¿Cómo caminaste delante de él? ¿Cómo lo obligaste a callar amenazándolo con cometer una locura? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es posible que no hayas tenido compasión de Gustavo, de tu madre, de mí, de todos los que te quieren en esta casa? No es que yo sea anticuada, pero ese vestido que compró Angelina quiebra todas las normas de la elegancia. Ese escote, ese color tan atrevido. Te estás haciendo un mundo por esa prenda, Graciela. Me daría mucha vergüenza que la vieran en público. Quedaríamos todos en ridículo. No te adelantes. Cuando llegue el momento, la acompañarás a escogerse otro traje. Lo importante es que salió de tiendas, se distrajo y se olvidó de Gustavo y su lejanía. Ay, es la hora de mi rosario. Voy a mi habitación. Bajaré para la cena. Vaya nomás. Definitivamente pienso que ese vestido no es para Angelina. Y menos para asistir a una invitación tan importante como esa. No sé a qué invitación te refieres. Hasta donde yo sé, a mí no me ha llegado ninguna correspondencia. Es la única manera que tengo de desmontar la confabulación que tienes con la servidumbre de esta casa. No tienes ningún derecho a tocar mi correspondencia. ¿Ah, no? ¿Y cómo me entero si recibes cartitas de la inmunda esa? No te atrevas. No vuelvas a hablar así de lucecita. Es increíble cómo te pones cuando menciono a la bastarda esa. Recuerda, querido, ¿eh? Ante el resto del mundo tú tienes una sola hija. Y su nombre es Angelina. Y ahora que Sandra Josa se fue de la casa, no voy a permitir que su fantasma nos ronde. Escúchame bien. No voy a tolerar que tú y la servidumbre guarden secretos y sean cómplices de esa mugrienta. Eres muy dura. Muy... Escúchame, peleo por lo que es mío. Y de ahora en adelante quiero que prestes mucha atención a nuestra hija. Por andar pensando en la andrajosa esa, has descuidado a quien realmente te necesita en estos momentos. Todo esto es una locura, Angelina. No puedes seguir atada a una silla de ruedas sin necesidad. Eres una mujer sana, normal. Tienes que decir la verdad. No, no. Si Gustavo se entera, me dejará. Pero... Pero qué ganas conservándolo a tu lado por deber. Obligado por un sentimiento de lasting. No quiero que se vaya. No quiero que sea de otra mujer. Lo único que me interesa es retenerlo. Por obligación, por lástima, por lo que sea. No importa. Mientras me crea enferma, él no se irá. ¿Crees que nunca vas a cometer un error? En cualquier momento alguien puede sorprenderte caminando... No, 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 no. Angelina. Nada ganas con llorar. Lo que tienes que hacer es rectificar a tiempo tu equivocación. Aunque quiera echarme atrás, ya no puedo. Sí puedes. Vete a la hacienda. Procura un acercamiento. Y entonces, cuando la situación entre ustedes haya mejorado... Puedes fingir que te estás curando. Hasta que, bueno, poco a poco... No, me da miedo. Procura hacerle agradable su vida. Sé su mujer. Dale un hijo. Cuando él me vea caminando... Me va a querer dejar, como antes del accidente. No, Angelina. Si tanto lo quieres, sabrás cómo retenerlo. Por amor. Sin necesidad de mentiras. Haz lo que te digo, por favor. Una flor... Perdida en su mejor color... Atada a su inefable amor... Porque solo... Porque solo... Ella puede ver... En su sagaz señal... Juega a ser... La sombra de su propia luz... Y nunca encontrarás... Y nunca encontrarás... La paz... De la verdad... Vanidad... Fría dama de adversidad... Dejarás... Dejarás... A tu paso dolor... Dejarás...